Llega un fin de semana especial en lo que se une justamente el Día de la Madre y el Deporte. En la historia del deporte justamente vamos a repasar un poco la vida de una persona que ha comenzado desde muy chiquita, con diferentes disciplinas, primero siendo deportista, después pasando a ser entrenadora y trabajando en la rehabilitación en diferentes ramas justamente del deporte, pero también que ha cumplido con la otra parte, la parte de ser madre y de llevar adelante su carrera, su trabajo siendo madre también y cumpliendo a creces con lo que se le otorgaba y se le pedía también en la casa. Silvia Deco, muchísimas gracias por estos minutos. Antes que nada, feliz día. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un poco para repasar lo que es tu vida deportiva, que ha sido desde muy temprano, me contaba desde los 7 años y después también ocupando ese rol importante en la familia como es ser madre. Bueno, la verdad que una sorpresa y gracias por elegirme. Creo que por ahí en mi lugar hay muchas mamás también que hacen lo mismo que uno, sino que por ahí, qué sé yo, a uno le ha tocado estar en una actividad, digamos, más social, pero hay un montón de mamás también que se dedican y hacen de mamá y de profesional y de un montón de cosas. Si vamos al caso, vos tenés dos hijos, pero a la vez tenés un montón más que son de corazón, que son los que entrenás, los deportistas. Ah, por supuesto. Uno lo siente así. Uno lo siente así realmente porque uno se compromete con la actividad y es mucho tiempo el que uno pasa con ellos y sabe de sus alegrías, de sus frustraciones, de por ahí, de su desesperación, de sus nerviosismos por los torneos. La verdad que sí, uno los quiere como que si fueran de unos también. Bueno, el deporte en tu vida, ¿qué significa todo, no? Y el deporte para mí, sí, para mí significa todo. Yo arranqué por una cuestión de que quería hacer alguna actividad y bueno, me invitaron a hacer atletismo y a los siete años ya arrancamos y estuve diez años haciendo atletismo. Después cuando me tuve que ir a estudiar, volví, jugué con las Maxi Basque. Hemos andado por todos lados, también jugando al Basque cuando teníamos Maxi en el Club Unión. Y la verdad que el deporte es un estilo de vida, que te enseña muchas cosas. Y yo creo que por ahí el caerse y levantarse, el tener ciertas dificultades y poder salir adelante, yo creo que mucho te lo enseña el deporte. ¿Con qué especialidad arrancaste en atletismo? Cuando éramos chiquitos, digamos, es como que hacíamos de todo un poco. Hacíamos velocidad, saltón largo. Y después pasar el tiempo, quedé en lanzamiento de disco y como una segunda prueba, jabalina. Y bueno, me dediqué al lanzamiento de disco y jabalina hasta que me fui a estudiar kinesiología corriente. ¿Fue difícil ese corte que tenés que hacer en tu vida de irte de la ciudad, cortar también con el deporte que te gustaba, que amabas, para irte a estudiar? Bueno, fue una decisión difícil. Hacer deporte en ese momento era difícil porque la mujer no se la veía como se la ve ahora. Éramos como que raras las mujeres que estábamos dedicadas así tan comprometidamente a un deporte. No había mucho tampoco, había atletismo y un par de deportes más y no es como hoy que se puede elegir distintas disciplinas que hay, ¿no? Y me fue difícil porque yo justo en el esplendor de mi carrera, digamos, me tuve que ir a estudiar porque en esa época era así. Y fue difícil porque había como un, ¿cómo te puedo decir? Como un futuro importante dentro del deporte. Y bueno, fue un corte. Pero elegí quinesiología también porque yo dije, bueno, quiero seguir una carrera que esté relacionada con lo que a mí me gusta y con lo que yo siempre hice. Y estudié quinesiología y después me hice la especialidad en la parte deportiva, de lesiones deportivas. Y a su vez, como me gustaba el deporte, empecé a entrenar, empecé a hacer cursos y posgrados en entrenamiento deportivo. Y bueno, de hecho es lo que hacemos un poco hoy en día también. Y era más difícil en su momento, ¿no? Integrarse en deporte y de alguna forma después tenerlo como prioridad al deporte. Llegar a los 18 años y elegir, no, no voy a estudiar, voy a seguir con la carrera deportiva. Era más complicado en su momento, ¿no? Y era complicado porque, vos imagínate, yo me fui, digamos, o sea, a corriente con el bolsito al hombro. Y allá no encontrar también alguien que pudiera entrenarme. No era como ahora, que por ahí están dadas, o por ahí las redes sociales, o por ahí internet. Que vos decís, bueno, te mando el plan, como entrenamos varios de los chicos acá en el centro, que son selección nacional, que por ahí le bajan los planes de entrenamiento. Yo lo tengo que entrenar hoy a la mañana y yo a las 7 de la mañana yo ya tengo el entrenamiento. O tengo el entrenamiento ya para la tarde. Antes esas cosas no existían, entonces como que se daban esos cortes. Bueno, hasta acá hacemos... que de hecho hoy también se da. El tema es que hoy, tal vez, uno cuando, no sé, se va a Santa Fe o para nada, ya a perder y sabe que tiene este club para poder entrenar ese deporte que está haciendo. Es como que hoy la brecha se ha agrandado en cuanto a la parte deportiva. A la parte deportiva y a la parte universitaria también. Porque cuando yo me fui a estudiar había 3 universidades de quinesiología en el país. Estaba Buenos Aires, la UBA, estaba la Universidad de Córdoba y estaba la Universidad... la Facultad de Medicina de Corrientes. Bueno, yo elegí Corrientes por una cuestión de... de que me habían dicho de que el nivel era muy bueno. Entonces elegí Corrientes y me fui para allá. Hoy vos tenés quinesiología cruzando el túnel. Tenés quinesiología a Canavilla. Tenés quinesiología a una universidad pública en Villahuay. Tenés dos universidades en Rosario. Entonces como que antes también era difícil eso. No es que vos estabas acá cerca como para... Te tenías que ir. Claro. ¿Y cómo fue esa vida en Corrientes? ¿Cuántos años estuviste? Yo estuve 6 años allá. La carrera son 5 años de cursado. Vos terminás a fin de año y te quedas las materias que cursaste. Y la tesis. Estuve viviendo 6 años en Corrientes. No, y linda. Como todas las épocas de estudiante, esas épocas son lindas. Son lindas. Lindas épocas de juventud. Claro, que no se hubiera de arrepentir, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y después volviste y seguiste con el deporte. ¿Te contabas que te vinculaste al basque? Yo me vinculé al basque. Bueno, vine, me casé. Después con mis chicos y todos seguíamos entrenando. Me iba con los gurises a la cancha. Íbamos y veníamos. Ese por ahí es el rol del maxi basque también. La que está en el banco cuida a los gurises de las otras chicas. Y la que está afuera. Y bueno, entre todas nos vamos ayudando para poder hacer también un deporte que nos gusta. Y bueno, distinto al atletismo porque es un deporte en grupo, grupal. Fue una experiencia nueva y linda para mí también porque es diferente a lo que es el atletismo que uno entrena solo. Así que bueno, después me tuve que operar de corazón y ese fue también lo que me frenó y tuve que dejar de jugar. Pero bueno, son todas épocas lindas que uno rescata un montón de cosas. ¿A qué edad fuiste mamá? Y yo tuve, a los 33 tuve a Francisco, a Pancho. Y a los 36 lo tuve a Juan Pablo. ¿Y cómo fue vincular la etapa de madre con la parte deportiva y profesional? Que justamente también tu parte profesional está sometida al deporte. Yo sinceramente, si te tengo que contestar eso, ni sé cómo uno lo hace. Porque vos te pones a pensar en que cómo hacía, que entrenaba, que los llevaba, que los traía. Yo siempre andaba con los chicos a cuesta. El que me conoce y sabe, mi marido también un rol importante porque también él me apoyó. Y al momento por ahí de quedarse con los chicos también él se quedaba con ellos o iba a los torneos con nosotros. De hecho, Pancho los primeros pasos que dio lo hizo en una cancha de basque ayudado por mis compañeras. Entonces, por ahí es como que se va mezclando todo, pero hay gente detrás de uno que también te ayuda para poder. No es uno solo, digamos, el que está. Hoy en día en toda actividad el rol de las madres, de los padres en sí, es fundamental para el chico. El acompañamiento, el que esté. Sí, por supuesto. Hay una particularidad en mis hijos que también por ahí uno proyecta en los hijos como uno ha sido deportista, que van a ser deportistas y que van a hacer esto. Ninguno de los dos hace deporte. Pancho, bueno, tiene un síndrome, un síndrome raro que le trae, se llama síndrome de Ángelman. Le trae mucha dificultad motriz y bien él hace actividades. Y Juan Pablo y no les gusta el deporte. O sea, yo siempre me río y digo que los deportistas de la cigüeña se los dejó a mi hermano porque está Martiñano, Martiñano de Go y Luca que han transitado y transitan, digamos, que uno por ahí, bueno, como tía por ahí para lo que ellos necesiten. De hecho, Martiñano entrena la parte física con nosotros también acá. Pero, bueno, es lo que a uno le toca y feliz también de que sea así porque por ahí buscan otras actividades dentro del arte o no siempre tienen que ser deportistas. Aprovecho porque sé que vos estás vinculada al deporte, que te gusta, que entendés, lo estás diciendo justamente. ¿Es complicado hacerle entender a los padres eso de que si al chico no le gusta el deporte y le gusta otra cosa, que no vaya al deporte o tal vez algunos padres que no han llegado a hacer lo que querían y tratan en sus hijos de cumplir ese objetivo? Yo creo, sí, creo que es difícil. No todos lo entienden. Vos ves chicos que por ahí hasta incluso vienen obligados a entrenar porque los papás los mandan y por ahí charlando con ellos te dicen, mirá, qué sé yo, a mí la verdad que me gustaría más tal cosa o tal otra y tengo que venir para acá y bueno, uno trata por ahí de contarles las experiencias de uno y de que lo vean, que no lo sufran, de que lo vean como algo bueno también y por lo general son chicos que a largo o corto plazo terminan abandonando sus carreras deportivas. De hecho a uno mismo, a mí misma me ha costado por ahí decir, pero bueno, uno lo entiende y trata de acompañarlos desde otro, a lo que ellos elijan y les guste, digamos, ¿no? Pero no es fácil. Claro. Yo lo veo acá en los papás por ahí de que no, que tienen que ser deportistas y ellos quieren que sean deportistas, los chicos por ahí eligen otras cosas. Hoy la mujer ganó ese rol, ese espacio que tal vez cuando hablamos hace 30 años no lo tenía, hoy lo ha ganado. ¿Como deportista? En el deporte, sí, sí. Sí, sí, sí. Si bien igual hoy dentro de todo siempre está, viene luchando en un montón de áreas por la reivindicación de la mujer, el empoderamiento, esa palabra que se está utilizando mucho ahora y en el deporte mismo ha ido ganando terreno. Yo me acuerdo que cuando yo hacía atletismo a mí me encantaba el salto triple y me encantaba Garrocha. Y de hecho lo hacíamos por ahí en juego con los varones que hacían esa disciplina. En esa época nos entrenaba Pablo Piloni, que muchos recordarán, los más jóvenes quizás no se acuerden de Pablo. ¿Fue el iniciador del atletismo en Crespo? A mí el que me llevó fue mi tío, mi tío Adolfo. Y Adolfo y Pablo fueron los iniciadores de... Por ahí Adolfo trabajaba con los chicos más chiquitos y como que le preparaba el semillero para que Pablo después con los más grandes hiciera un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto. Se trabajaba muy bien. Después bueno, Pablo se fue y vino Aníbal en los últimos años. En el último año que yo entrené, entrené con Aníbal. Y bueno, como te decía, había muchas disciplinas que a nosotros... A mí me gustaban, a mí el salto triple me encantaba, Garrocha me encantaba. Y eran cosas que nosotros no podíamos hacer porque era una disciplina que las mujeres no tenían. Y así apareció el salto triple, apareció Garrocha, apareció el martillo, el lanzamiento de martillo en las mujeres que antes esas disciplinas no estaban. Entonces como que de a poco sí, la mujer se fue reivindicando en el deporte, en un montón de disciplinas. Yo hablo del atletismo porque por ahí es lo que uno vivió más de chico, ¿no? Pero sí, todavía es difícil. Todavía es difícil. Estás en una familia sumamente deportiva. O sea, vos decís el apellido y ya sabés y vas al deporte. Es como que desde la generación, desde chiquitos, ustedes ya el deporte lo consumían. Sí, nosotros, yo siempre digo que el apellido nuestro lo relacionan por dos lados. O es por el deporte o es por el lado de los caballos. Porque ha habido como dos ramas, digamos, importantes así, digamos, en la familia. Y a mí me gustaron las dos. Yo hice dentro de eso las dos cosas. O sea, que se ve que vinieron los genes un poco mezclados y me encantan las dos cosas. De hecho, trabajamos en equinoterapia en la escuela especial y, bueno, cuando puedo andar a caballo, ando a caballo. Bueno, justamente, es un mes importante, ¿sí? Porque estamos hablando del mes de la discapacidad. Se están haciendo un montón de actividades. Hoy creo que está más naturalizado, en el buen sentido, en el tema de la integración y justamente la discapacidad en el deporte. Bueno, acá en el centro de rehabilitación vos trabajás mucho con esa parte. Te ha tocado vos, en tu vida personal también, trabajar en la parte familiar. ¿Qué significa hoy, más que nada, el deporte con las diferentes discapacidades que existen? Hoy el deporte, de hecho, hemos visto los paraparamericanos y la persona con discapacidad tiene su lugar hoy. Si quiere, tiene su lugar y hay un montón de disciplinas que pueden elegir. Nosotros tenemos chicos que entrenamos acá, incluso selección nacional, que le hemos ido buscando la beta deportiva dentro de las posibilidades que tienen. Y uno ve todos los días que la discapacidad te enseña un montón de cosas. Porque por ahí el chico viene con un diagnóstico, o la persona adulta también, viene con un diagnóstico y es como que el diagnóstico te condena. Decís, bueno, tiene tal cosa, no va a poder hacer, porque siempre te dicen eso, tiene una parálisis cerebral, no va a poder hacer tal cosa, tal otra, tiene síndrome de Angermann, no va a poder hacer tal cosa. O sea, nunca vos escuchás de un diagnóstico que te digan, ¿sabés qué? Este chico tal vez pueda tal cosa, o va a poder tal cosa. Siempre te dicen el no. O no. Vos en la discapacidad empezás con un diagnóstico y empezás con un no. Y por ahí hay que empezar a, de alguna manera, trabajar eso y ver el otro lado de la discapacidad. O sea, como tiene el lema de la escuela especial del yo puedo, es así. Y uno tiene que ser la persona que está trabajando en discapacidad, seamos nosotros o sea algún otro lugar dentro del arte o lo que sea, siempre pensar de que el chico puede y darle las herramientas para que pueda lograr lo que por ahí piensa, escucharlos. Porque muchas veces, a veces ni siquiera interesa el diagnóstico que tiene para la actividad que nosotros hacemos. Lo puede hacer, listo, está, se hace. Más allá de que tenga un síndrome raro, que tengan dificultades motrices, tengan cognitiva, lo que sea. Ver el potencial positivo del chico. Ese no del diagnóstico tal vez es la palabra que termina alejando un poco la familia del mismo chico de poder probar o de poder intentar. Yo creo que sí, que muchas veces es como una estigmatización del no y que en realidad, gracias a Dios, se está cambiando mucho. La escuela especial acá en Crespo particularmente trabaja mucho. Pancho hace 10 años que está en la escuela y uno va viendo a través de estos 10 años el avance y siempre las ganas de aprender y de trabajar por los chicos. Los chicos trabajan muy bien desde todos los ámbitos, desde lo social, desde la parte pedagógica. Y es como que se está dando vuelta un poco todo esto también. La gente lo empieza a aceptar más en la sociedad, es como que hay cierto respeto también. Acá en Crespo, por ahí saliendo a veces es como que es más difícil, en ciudades más grandes por ahí en donde la velocidad del día a día es diferente, por ahí de no tener paciencia o de no darse el espacio, por ahí se complica un poco más. Pero acá en Crespo dentro de todo, si bien falta mucho, se trabaja mucho. Hay mucha gente comprometida con la discapacidad. Que pueden ir a aprender a hacer folclore, un deporte, en el arte, en la música. Y bueno, el deporte se está metiendo de a poquito y tenemos algunos representantes acá en Crespo. ¿Cuántas veces has visto personas que han arrancado y han querido tirar la toalla enseguida y hoy los ves ya con un trabajo realizado siendo atletas nacionales o siendo atletas que están en ese proceso? Mirá, yo lo veo a eso también desde el lado de las lesiones del deportista. Me ha tocado por ahí deportistas de élite importantes que han querido tirar la toalla. No quiero nombrar a ninguno, pero el que me está escuchando se debe sentir identificado. Y no, a veces justamente uno trata de mostrarle que no, de que se puede, se puede, hay que seguirle metiendo, que son etapas, pero me ha tocado muchas veces deportistas que han querido dejar o porque pierden o por algunas injusticias por ahí muchas veces. ¿Qué pasa? Que vos decís, no puede ser errores como le pasó por ejemplo a Sophie Wolf, de que hubo cosas que no se hicieron y que no pudo competir. Y que no estaba a su alcance, que no era ella la culpable. Exacto, entonces por ahí esas cosas a veces yo creo que a los deportistas lo tiran abajo. ¿Y en la parte personal tuya? En todo este proceso, como atleta, como estudiante, en la vida misma. ¿Y a mí en lo personal qué es lo que me dejó? ¿Me preguntás? Sí, o también esas situaciones en las cuales uno quiere tirar todo y después con el tiempo te vas dando cuenta que no era así. A mí haber sido deportista y haber sido deportista de selección nacional me sirvió un montón para lo que yo hago. Porque yo cuando le hablo al deportista que está con un desgarro o que se lesionó o que no pudieron viajar porque no juntaron plata, nosotros también, yo lo viví. Entonces por ahí también tengo esa posibilidad de mostrarles de que a pesar de todas esas cosas, uno puede salir adelante y tiene que seguir. Y eso después se transfiere a la vida. Por eso yo siempre digo, a mí el deporte me enseñó mucho. Me enseñó un montón en cuanto a eso, digamos, de que no hay barrera. Bueno, pero por eso te digo, el deporte a mí me enseñó mucho para mi profesión y por ahí para estar entrenando a los chicos. Porque uno lo vivió desde adentro, digamos, ¿no? Vuelvo a la parte de discapacidad en este medio importante. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente, o no a todos por suerte, un poco el tema de la inclusión, o verlo como algo normal, por así decirlo, a los chicos o chicas con discapacidad? Yo creo que son varios los factores. Pero para mí, esto es una cuestión personal que puedo discrepar con algunas personas. Pero me parece que el problema principal es el desconocimiento. Para mí es el desconocimiento. El de no saber cómo vive esa persona, cómo vive esa familia, por ahí las empatías, decir ponerse en el lugar del otro. Me parece que el desconocimiento, porque si la gente conociera un poco más de todo, creo que tendría más empatía con la discapacidad y diría, no, mirá, dale al lugar por tal cosa, o no, vamos a ayudarlo porque mirá que pasa esto. Me parece que el desconocimiento. Y muchas veces, yo creo que la gente no se anima a preguntar, porque tampoco sabe cómo va a reaccionar la persona con discapacidad. También pasa. Porque, por ejemplo, hay personas que capaz están mirando a tu hijo y capaz que yo le digo, vos necesitas algo, querés preguntarme algo. Y capaz que te dicen, él qué síndrome tiene, me ha pasado. Síndrome de ángel, vos sabés que yo te miraba porque yo tengo un sobrino que es igual. Y hay otras personas que por ahí te dicen, y vos qué mirás. Y se enojan. ¿Por qué? Porque se enojan de que lo estén mirando. Pero por ahí, es lo que yo por ahí también les digo, que lo charlamos con las personas con discapacidad. Hay gente que te mira con admiración, hay gente que te mira con ganas de hacerte una pregunta, y no siempre te mira con discriminación, o porque te mira porque sos del rengo, o porque te mira porque sos el que va en silla de ruedas. A veces la mirada de las personas es desde otro punto de vista. Entonces, por ahí yo creo que tenemos que cambiar todos. La gente convencional, por así decirlo, interiorizarse un poco más, sobre la discapacidad, ser un poco más empático con lo que pasa. Y la gente que está en la discapacidad, que por ahí tenemos chicos con discapacidad y eso, por ahí ser un poco más abierto también. Y pensar que no todas las personas que te miran, te miran. Yo te digo mirar porque es lo que más le molesta por ahí a las personas con discapacidad, que cuando cruzan lo están mirando. Pensar que por ahí la mirada del otro no es discriminatoria, sino que es de admiración o decir, ah, mirá, ese es el chico que salió en la tele. Y capaz que por ahí, si vos no le das el espacio, tampoco nunca te enterás que por qué te miran. Y también están las personas que miran por discriminación. Entonces yo creo que por ahí las culturas de las sociedades también por ahí han hecho de que la discapacidad se discrimine, incluso desde los gobiernos. Pero está cambiando, está cambiando. Yo creo que desde las dos partes tenemos que ir cambiando. Todo lo que has logrado y lo que te falta por lograr, obviamente, es importante tener una familia atrás. A ver, la familia deportiva la tenés desde chiquita, pero también está la otra familia que armaste vos y que hoy como madre te acompaña. Sí, seguro. Yo creo que todos los logros que uno hace, porque hay un montón de gente detrás de uno. La familia, tu marido, tus hijos, amigos. De hecho, hay un montón de cosas que yo he podido hacer gracias a los amigos que tengo, que me lo dejó el básquet. Me lo dejó el básquet, me lo dejó el atletismo. Los amigos que hoy yo tengo, esos amigos que vos decís, no, son de fierro, están todo el tiempo, están y están. Algunos son por ahí de la escuela y la mayoría son del deporte. Y que vos por ahí te acordás, decís, ah, mirá, yo me acuerdo que en, no sé, en misión le tengo un... Y vos lo llamás y, ah, sí, mirá, sí, dale, veníte. Viste, o sea, te deja eso el deporte. Y creo que tampoco sin ellos uno, tampoco logra cosas, porque yo he ido a capacitación, he ido a curso y que me han cuidado los gurises y mis amigos. Entonces, por ahí, yo creo que todos acompañándonos logramos las metas por ahí, no solos. Y aprovechamos la oportunidad también, porque para aquellos chicos que están viendo y dicen, mirá, yo quiero hacer un deporte o me quiero comenzar a proyectar, o aquellos deportistas justamente trabajan con él y también aquí en el centro, que se pueden acercar, que pueden ser parte también de la familia. Sí, por supuesto, las puertas del centro de rehabilitación están abiertas para cualquier persona que quiera venir, sea niño, sea adulto, a hacer una rutina común, aprender a nadar, a traer a su hijo con discapacidad. Están abiertas para lo que necesiten. A veces, no solo como para que uno los entrene, sino como para que uno los guíe. Estamos abiertos, somos un equipo grande de profesionales que trabajamos para eso. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones, Felidia, pero también felicitaciones por todo lo que has logrado y por lo que trabajás, tanto para que el deporte sea siempre y esté adelante, y también para que la inclusión sea parte de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco realmente este espacio, porque por ahí es inspirador para la persona que por ahí pueda llegar a estar mirando, decir, bueno, ah, mirá, yo también puedo, o está bueno por ahí probar y salir un poco del lugar en donde están, del confort que están y poder saber de que hay otras cosas también que se pueden hacer. Así que gracias a ustedes también.